Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 19 de julio del 2022, programa número 19 de Sin Límites de edición 2022. Hoy, más allá del comentario de la semana, que va a ser en minutos nada más, vamos a tener la visita del ministro de salud de la provincia de Jujuy, va a estar con nosotros el doctor Antonio Bulhubasich, donde vamos a hablar un poco de COVID, ¿no? Que está volviendo mucho y que, bueno, quienes por ahí lo pasamos, damos gracias a Dios de tener las cuatro vacunas. Experiencia personal de la última semana, gracias a Dios uno tiene las cuatro vacunas, porque si impacta de la manera que impacta, estando con las cuatro vacunas, no quiero imaginarme lo que debe ser sin la aplicación de las mismas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de la economía en salud, vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de las obras que se están llevando adelante, qué es lo que está pasando con el Hospital de Libertadores de San Martín. Pero esto lo vamos a hacer en minutos nada más, vamos a ir a una pausa, vamos a presentar anunciante y cuando volvamos vamos a estar con el comentario de la semana. Buenas tardes amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa, vamos a hablar del comentario de la semana. A ver, semana compleja, compleja con una tremenda crisis política, tremenda crisis económica, un país que no encuentra rumbo, que camina al tanteo donde no hay realmente una política económica marcada y donde los resultados están a la vista. La centralidad de la última semana, por supuesto la adquirió Silvina Bataki, el cambio de ministro, la forma en que se dio fue la que adquirió toda la centralidad en lo que está pasando, todas las miradas están puestas acá. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, quedó marcada la soledad de Silvina Bataki, ¿no? Ayer mismo el jefe de gabinete, Mansur, intentó hacer una reunión de gobernadores, la idea era, bueno, rodearla con las principales figuras mandatarios provinciales, darle una sensación de pertenencia, de fuerza, la realidad que juntaron cinco gobernadores, cinco del palo, digamos, no había mucho más, fue un fracaso para Mansur lo que logró. Hoy dice que le van a sentar con tres más, o sea, forzando una foto, que la realidad es que el primer intento es lo que marca. Silvina Bataki está trabajando en un marco de una soledad muy grande, ¿no es cierto? Soledad que también la termina acompañando Cristina Fernández de Kirchner con su silencio. Muchos decían de que hablar de Silvina Bataki era hablar de alguna manera con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández, imponiéndole un ministro y sacándolo a Guzmán. La realidad es de que Cristina Fernández parece desembalazarse de ella, no opina, no dice ni una palabra, y este silencio empieza a herir, porque al final de cuentas es como que no me quiero hacer cargo de quien está, porque bueno, sé que va camino al fracaso. ¿Qué es lo que pretende decir con este silencio? Es lo que no se termina de saber. La realidad es que hay un silencio muy grande de Cristina, de Máximo, de la Campo en general. O sea, nadie sale un poco a copar la parada en esto. Cuando habla Alberto Fernández, bueno, a veces es mejor que no hable, ¿no? Sin lugar a ninguna duda. Termina embarrando la cancha un poco más. Pero la realidad es de que hoy la ministra de Economía ha dado sus primeros pasos, y con estos primeros pasos ha empezado a separarse un poco de todo. Parece mentira, pero ha quedado en un nivel de aislamiento demasiado grande, digamos. A ver, rechazo de todas las organizaciones sociales. Ha logrado Silvina Bataki juntar la opinión de todas en particular, las afines al gobierno y las no afines al gobierno. Ninguno, digamos, está conforme con las primeras expresiones. Claro, habló de pisar el gasto, de sentarse sobre la caja, de autorizar de a poco. Está pasando algo con las organizaciones sociales, que evidentemente generan una inquina muy especial, ¿no es cierto? La cantidad de causas judiciales que se han abierto. Si usted hace un poquito de memoria, arrancaron con Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló de la no a la terciarización. Después apareció un juez de San Martín, que autorizó los primeros allanamientos. Jujú le siguió también, pero hay allanamiento en varias localidades más. Y hay muchas organizaciones sociales que están sindicadas y marcadas con este tema, ¿no? Descubrieron grandes cantidades de fondos, teléfonos celulares que se incautaron, tablet y computadoras. O sea, hay situaciones muy, muy engorrosas que están viviendo las organizaciones sociales, que a pesar de estas muestras de fuerza que dan permanentemente, Jujuy la ha visto esta mañana, la realidad es que hay una normativa donde la gente tiene cansado ya con este tipo de movilizaciones, y todos están pidiendo que pase esto. Pero claro, Silvina Bataki quedó en el medio de algo donde de todos lados le tiran piedras. O sea, ni hablemos de Juan Grabois, que le exige el salario básico universal ya. Y la realidad es que lo que dice Silvina Bataki, que no va a haber salario básico universal y que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que cumplir. Bueno, este tipo de normativa con todas las organizaciones sociales choca. Evidentemente que choca ha logrado, reitero, unificar a todos en un solo lugar. Lo hizo con la CGT, la CGT estaba absolutamente muda, digamos. Bueno, ahora no le quedó otra que convocar para el 17 de agosto a una marcha. El 17 de agosto está a un mundo de distancia. O sea, alguien sabe qué va a pasar el 17 de agosto con un dólar que hoy superan, los tres tipos de dólares superan los 300 pesos. La realidad, nadie tiene idea en un mes y muchísimo tiempo en la conflictividad política que tiene Argentina. Pero la CGT tiene que decir algo. O sea, era patético que te muda, digamos, con todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Convocó para una marcha para el día 17 de agosto. Muy poca gente mira esto con seriedad, pero es un poco lo que está pasando. El mercado fue el primero que le reaccionó ante los dichos de Silvina Bataki el lunes de la semana pasada. Fue el primero en reaccionar. ¿Por qué decimos esto? Porque el dólar no paró de subir. Hoy está el blue superó los 300 pesos. Pasó lo mismo con los dos dólares contados con liquidación y el MEP, que son los que más se regulan y se están mirando. Bueno, hoy están, los 13 están arriba de 300 pesos, no hubo ningún tipo de apoyo, si lo podemos ver por este lado. Las acciones y los bonos argentinos no dejan de caer. Hoy los bonos argentinos cotizan al 20%, es una cotización de default. O sea, ya los fondos buitre empiezan a mirar los bonos argentinos con una expectativa, empezando a pronosticar una posible reestructuración de la deuda. O sea, que no se pueda cumplir con el pago de los mismos. Entonces, ya empiezan, de alguna manera, a ser mirados por los fondos buitre. Los títulos argentinos cayeron todos también. O sea, hoy estamos en el marco de los peores de los tiempos y hay serios problemas en este sentido. O sea, hoy, lamentablemente, los dos, caída de bonos, caída de títulos, suben riesgos al país. Es una situación, reitero, que también se está dando en este marco. Les pido disculpas, un segundito. A ver, volvemos al aire. Una situación de fuerte conflictividad que se está dando. ¿Por qué? Porque, bueno, las variables y todos los números del mercado han ido cayendo en contra. O sea, nada hace prever de que se puedan reponer en el futuro. Para colmo de males, Bataki se sienta arriba de la caja. Esto empieza a generar atrasos en todo en materia económica. Hoy comentábamos, a ver, no se están pagando los subsidios del transporte. El AMBA para a partir de hoy. Si para el AMBA, ¿qué queda? Por el interior, con el desastre que es todo el interior. Pero esto está pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, se empieza a pisar toda la obra. Se empieza a pisar la obra pública. Acá la realidad es que a medida que no se empiece a pagar, se empiece a tirar para adelante a los proveedores, la realidad nos va a indicar que no va a haber cómo cumplir con estos contratos. Y la obra pública está paralizada. No es solamente Jujuy que tiene todo parado. La obra pública en general está ralentilizada. O sea, uno empieza a patear para adelante. Se transforma los pagos en 30, 40 días más. Y con esto va logrando un financiamiento espurio. Porque viene a raíz de bloquear, ¿no es cierto?, la cuestión económica. Pasa con las exportaciones. Hoy las exportaciones se pagan a las importaciones a 180 días. Los que pueden importar. Pero, claro, esto encarece absolutamente todo. Y empieza a ver faltante. Bueno, esto es lo que hoy está pasando. Y en este marco está el silencio de Cristina. Un silencio absoluto, digamos. No dice ni una palabra, ni apoyo ni le quita el respaldo. No dice la palabra. Como que no la reconocen. O sea, acá hay dos reuniones que ya se produjeron entre Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina. No trasciende que se dijeron. Hay una orden de que está prohibido decir esto. Pero, claro, está prohibido. Las segundas y terceras líneas tampoco saben qué está pasando. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Sirve el silencio en caso de esta situación que vivimos? De absolutamente irracionalidad de lo que está pasando en la economía. Evidentemente que no. Nadie sabe qué es lo que pasa. Y en el medio de esto, bueno, Alberto Fernández, tratando de ver qué es lo que dice, sale a cotejar, sale a confrontar con los mercados. Sale a decir, si quieren saber nuestro valor, nuestra prueba de fuego, la van a tener. Hoy el Banco Central no tiene ninguna capacidad de fuego. No puede parar una corrida bancaria. No tiene dólares. La realidad es que esto está absolutamente superado. Hoy Cristina Fernández está en silencio, pero cuando sale a hablar, sale a hablar de lo suyo. Hoy sale, en el día de ayer, como salió a enfrentar a la corte con un video de, no sé, 14, 16 minutos, no sé cuántos fueron, con una serie de situaciones donde hay una gravedad institucional de por medio muy grande. Una vicepresidenta atacando a la corte. Sinceramente vivimos un descalabro político que es el principal de los conflictos. Porque si usted no soluciona la política, no puede ni intentar una solución en la economía, digamos. Si, con esta corte la gente no va a estar mejor. Y lógico, ¿qué tiene que ver la corte? La única que puede estar mejor cambiando la corte es ella. La gente para estar mejor necesita de otras cosas. Necesita trabajo, necesita parar la inflación. O sea, claro que no va a estar mejor. ¿Quién dice eso? El problema de la corte no es un problema de la gente. Ni el medio por ciento de la gente le va a decir que se está preocupado por el tema de la corte. Nadie sabe de ese conflicto. Conflicto de la gente hoy es otro. Este es el conflicto de Cristina. Que va a tener un segundo semestre muy complejo. Que acaba de empezar el juicio de vialidad. Y que ha demostrado absolutamente, Cristina, cuánto le preocupa. Y tan preocupada... ¿Por qué está preocupada por esto? ¿Puede haber una condena? Dicen los entendedores de este tema que sí. Por lo menos el fiscal Giuliani va a pedir una condena muy fuerte. No tenga duda. Ahora, lo más grave de esto es que va a haber durante nueve jornadas. Nueve jornadas se hacen tres jornadas por semana. Son tres semanas donde va a tener que soportar, Cristina, a un fiscal... ...que va a hacer un detalle muy minucioso de toda la acusación que hay en el tema de vialidad. Y que va a detallar acción por acción todo lo que ha encontrado en esta causa. Y eso van a ser nueve días hábiles. Se van a transformar en tres semanas posteriores. Donde todos los medios van a replicar este tipo de situaciones. Y es lo que Cristina nunca quiso llegar. La gran pregunta que hacemos en esto es... ¿Cómo va a ser la respuesta? Porque es la época de alegato. Es la época con juicio y vos tenés que llevar adelante toda la prueba que tenés para voltear eso. O sea, hasta acá vos podés hacer declaraciones políticas. Hablar del loafer. Podés hablar de persecuciones políticas. Podés dar todo tipo de vaguedades y no entrar en el fin de la cuestión. Pero en el juicio tu abogado va a tener que ir a defender. Si no, yo no hice eso. ¿Qué es lo que nadie dice acá? Yo no escuché a nadie. Todos hablan de persecuciones. Pero nadie dice, no, yo no robé. Eso no era mío. Esos bolsos que tenía López no eran nuestros. Nadie dice esto. O sea, nadie se anima a desmentir lo que es evidente. Bueno, ahora lo que va a pasar en este juicio es que durante nueve días va a escuchar... ...y todos vamos a ver la cantidad de pruebas concretas que hay de la forma que han saqueado a la Argentina. Esto es el gran problema. Y esto es lo que tiene tan nerviosa Cristina y esto es lo que potencia esto. Por ahora está parado. Hay feria judicial. Primero de agosto vuelven los alegatos y empiezan casualmente con el fiscal que va a sostener la acusación. Acá está uno de los graves problemas que tenemos. Que es la situación de nerviosismo que vive el kirchnerismo con esto y la necesidad de avanzar a lo que dé lugar. Cambiar la corte, cualquiera de los proyectos, el que sea. Bueno, si usted me dice por qué no están pensando en el problema de Argentina, no tenga duda que es esto. Acá está el gran problema. El tema de la organización social es una problemática también muy grande en la Argentina. Hoy estamos desbordados de conflictos sociales y nada hace prever que esto vaya a mejorar. Lamentablemente respuestas positivas no hay para dar. El gobierno no va a cambiar los clanes de potenciar trabajo. No hay cómo avanzar, ni lo va a abrir más, ni va a aumentar los valores. El salario básico universal prácticamente es una utopía. No hay cómo financiarlo. Yo creo que hay una encerrona muy grande con el tema de las organizaciones sociales que no se sabe cómo salir de ahí. El paro del campo, un conflicto absolutamente irracional en el peor de los momentos. O sea, la semana que pasó fue un paro del campo. Digo el peor de los momentos porque tenemos los mejores precios en los commodities con caídas en las producciones. Lamentablemente, a ver, en soja nada más hemos caído de 60 millones de toneladas que sabíamos tener en el año 2015. Hemos caído ahora a 42 millones de toneladas. Fíjese lo que significan 18 millones de toneladas a 600 dólares la tonelada. Pero esta es Argentina de hoy. O sea, el que más puede aportar es el que más castigamos y con el que más nos peleamos. Cuesta creer que hay un paro en el campo en el día de hoy, pero hay un paro en el campo en el día de hoy. O sea, lamentablemente, esto es lo que está. Para colmo de mal, los chacareros están sentados sobre la soja y es lógico. O sea, si usted tiene hoy una brecha a cambiar, es del 130. Hablamos de un dólar de 300 pesos y hablamos de un dólar oficial de 130. El chacarero, el productor, ¿sabe qué vive? Produce la tonelada de soja. Ve en todos lados que vale 300, pero a él le pagan 130 y sobre eso le hacen un tercio de retenciones. Esta es la realidad. Entonces está sentado arriba de la soja, no quiere vender. ¿Por qué? Porque hoy encima va a un banco y le recibe soja como medio de pago. Quiere comprar una camioneta, lo puede hacer. Quiere comprar fertilizantes, puede pagarlo con soja. Quiere comprar una maquinaria, lo puede pagar con soja. Hoy hay un mercado paralelo que se ha armado porque la gente se defiende como puede. Entonces hay un mercado paralelo que se ha armado y todos están sentados arriba de esto esperando ¿qué? La devaluación. O sea, es insostenible un dólar de 300 pesos con el oficial de 130. Esto en algún momento explota, dicen todos, están todos esperando. Conclusión, no liquidan y el Banco Central no entra en los dólares que necesita. Es la Argentina de la autodestrucción, no hay nada que hacer. Cepo de importaciones, para colmo, cepo de importaciones, el tema energético, el peor de todo. A ver, en junio solamente 2.000 millones de dólares hemos importado en energía. Si hoy el que más importa energía es el propio Estado, ¿no es? Que estén trayendo juguete chino. Es el propio Estado. En gas licuado nada más. O sea, el GNL famoso, ¿sí? El año pasado a hoy fueron 40... 1.096 millones de dólares fueron el año pasado en 56 barcos a 9 dólares el millón de BTU. ¿Sabe cuánto vamos este año? En mucho menos barcos, solamente 41, hemos gastado el doble. 2.884 millones de dólares a 29 dólares el millón de BTU. Esto es lo que pasa y todavía seguimos enredados en el gasoducto. ¿Lo vamos a terminar? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Cuántas cuestiones judiciales hay de por medio? ¿Hace cuánto tiempo que venimos hablando de esto? Y no es una crítica a este gobierno, ¿no? Cuatro años pasó Macri también sin poder hacer nada. Ya claro, el gasoducto se llama Néstor Kirchner. ¿Y por qué se llama Néstor Kirchner? Porque es de la época de Cristina del gobierno anterior. O sea, y no lo hizo nadie y es fundamental para la Argentina. Fue parte de las cuestiones que nos suceden a diario. Falta de elementos industriales. Industriales, sí, bueno, hoy ¿qué nos dicen? No vamos a tener batería dentro de 30 días. Pero es la profesión autocumplida, no vamos a tener. Lo dijeron con el gasoil, nadie hizo nada. Faltante gasoil. Lo dijeron con la cubierta, nadie hizo faltante. Bueno, ahora nos dicen batería. Acuérdese, en 30 días no vamos a tener batería. ¿Por qué? Porque los elementos necesarios que hay que importar para fabricar las baterías en la Argentina no están entrando. Esos proveedores no nos venden a 180 días ni nos financian nada. Bueno, esto está pasando. Todo dicen va a pasar, pero acá está. Un pequeño comentario. El accidente el día 2 de julio que ha sucedido en la zona de Alto Comedero. Y de nuevo nos volvemos a ver todos sorprendidos con este famoso fallo. Eh, copia y pegue, ¿no? Los jueces lo más fácil de todo es copiar y pegar. O sea, que es homicidio culposo. Como fue un accidente, homicidio culposo. Ahora viene un estúpido con 2,4 de alcohol en sangre el día 2 de julio. El día de ganar a los Pumas agarra a esta criatura. O sea, de 19 años, jugador de rugby en una moto prestada. Venía feliz de la cancha de ver a su equipo, de ver a los Pumas. Y lo termina matando como un perro en una ruta totalmente alcoholizado. Vuelca y mata a la novia también. Ahora, ¿qué es lo que hace el juez en este caso? Lo primero que hace el juez es lo más fácil. Copia y pegue, ¿sí? Este homicidio culposo, a las 24 horas, cualquier abogado te saca. Y lo sacó. Y está libre. O sea, el tipo te mata a dos personas, está libre. Yo no digo que tenía la intención de matar. Está claro que no tenía la intención dolosa de matar. Eso está absolutamente claro. Pero también está claro que con 2,4 de alcohol en sangre tenía que representarse la idea de que puede matar. ¿Cuándo vamos a empezar a aplicar el dolo eventual? Es decir, usted no tiene intención, pero tiene que saber que puede hacerlo. Por ejemplo, me talón preso 8 años y se va a dar cuenta cómo esto va a empezar a cambiar. Ahora, si creen que van a cambiar el tema del manejo alcoholizado porque han bajado de 0,5 a 0, tolerancia a 0, la gente no le interesa. Así no pasa nada. Sí, esto no pasa nada. Es el crimen perfecto. Tomase dos botellas de buen vino que después un buen abogado lo saca en dos patadas. O sea, ¿hasta cuándo es esto? Y ha destruido dos familias, casi adolescentes, 19 años de edad. O sea, pero no pasa nada. La verdad, sinceramente es hartante. O también va a terminar, ¿sabe cuándo? Cuando el padre de algún tipo de esto, accidentado todo, agarre un revolver y le pide cuatro tiros de donde afuera. Ahí también va a terminar. Y ahí va a ser emoción violenta. Ese sí va a ir preso, por supuesto. Ahora, este degenerado, alcoholizado, mata a dos personas. Ahí está. Está en la calle como si nada. Capaz que usted sale y se los cruza. La verdad que da mucha bronca. Ahora, un pequeño comentario de tinte político en Jujuy. Empieza a tomar forma, ¿no? La política de Jujuy. O sea, el PJ que cada vez se solidifica más alrededor de Rubén Rivarola como presidente del partido. El sábado inauguró una sede en Perico. Claro, uno se pregunta en este marco, ¿no? Cuando ve quién participaron en la inauguración. La cantidad de cosejales, de intendentes. De un PJ que usted podrá decir, bueno, está totalmente dividido a distintas corrientes. Ahora, ¿quién lo enfrenta a Rubén Rivarola en una interna, en un espacio, por ejemplo, ¿no? Con la potencialidad que demuestra en esto, con la apertura de sede en todos lados, con el trabajo de campo que tiene, con la cantidad de concejales que hay, de recursos, de recursos económicos, de fuerza. ¿Quién lo enfrenta? Da la sensación que el PJ tiene orientada a sus candidaturas de forma muy clara, digamos, de cara a los pasos del año que viene. La izquierda, que siempre se caracteriza por repetir los mismos nombres, bueno, ahora va a tener que tener cambios obligados, parece, porque se empieza a confirmar cada vez más el tema de la candidatura a vicepresidente de Alejandro Vilca. Acompañando a Bregman, se empieza esto a solidificar cada vez más. Ya Delcaño aclaró que él no va a ser y que casualmente iba a ser un hombre al interior. Bueno, recae esto en cabeza de Alejandro Vilca. Por supuesto, fue el candidato eterno a gobernador, ahora seguramente vamos a tener otro candidato, pero la izquierda, dentro del marco de lo suyo, creo que no se esperan mayores novedades y mayores sorpresas. Me parece que va perfecto en un evento orientado. El radicalismo empezó, radicalismo más que no, cambio a Jujuy empezó a abarcar algunos aspectos que creo que ya están claros. Gerardo Morales va a ser precandidato a presidente, va a pelear por esta candidatura, lo ratificó y lo dijo en nuestro programa, lo dijo con toda claridad, no va a modificar la constitución para buscar una reelección. No quiere decir que no pueda haber una modificación de la constitución, pero este ítem fue absolutamente claro que no va a estar en este tipo de situación. Ayer Chuli Jorge aclaró que no va a ser candidato a intendente. Jujuy empieza a perfilar tres candidaturas claras a gobernador de la provincia. Una es la de Raúl Chuli Jorge, del actual intendente del Capital, otra es la del senador Mario Fía y la otra es de Julio Bravo, del intendente sanpedreño. Son los tres que diríamos que quedan en escena en esto. De ahí, por supuesto, cada uno con sus defectos y con sus virtudes. Si usted analiza hoy primariamente esto, digamos que en cualquier encuesta es evidente que la persona de Chuli Jorge es la que pica en punta y es, me parece a mí, la persona que hoy está más cerca de la gente y más conocida. El senador Mario Fía hoy está en Buenos Aires. Qué difícil que es construir una candidatura estando viviendo en otra provincia, estando llevando adelante un trabajo político de otra jerarquía en otro lugar. Normalmente esto no termina bien, es muy difícil llevarlo adelante. Julio Bravo tiene muy buen predicamento en la zona de San Pedro, de Ledesma, es un intendente conocido, lleva adelante una muy buena gestión, muy poco conocido en Capital, ni que hablar en Quebrada y Puna. Bueno, en este marco hay tres personas que están trabajando las candidaturas. La política de Jujuy empieza de alguna manera a marcar una línea. Da la sensación que en este marco el que está picando en punta es Raúl Chuli Jorge. Pero vamos a ver cómo se da. La política tiene muchas idas y vueltas. Nos vamos a la pausa, que no volvamos. Estamos con el Ministro de Salud, Antonio Buljubasic. En este bloque acompañado por el Doctor Antonio Buljubasic, Ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Donnie, gracias por venir. No, por favor. Gracias a vos, Alberto, por permitirme estar en contacto con la comunidad. Empecemos hablando un poco de COVID. Hemos arrancado de vuelta, ¿no? Sí, esto, me voy a sacar el barbijo porque tenemos una distancia prudente. Ambos ya estamos con todas las dosis de vacunas y ambos nos hemos reinfectado. Así que yo al menos tengo ya sobredosis y dos episodios. Pero el barbijo es a propósito porque no viene mal recordar. A diario me preguntan en diferentes medios, ¿y qué hacemos? Y bueno, el qué hacemos es esto. Usemos el barbijo, mantengamos las distancias, ambientes ventilados, tratemos de evitar los ambientes donde hay una aglomeración de gente y mantengamos la higiene de las manos. Y por supuesto, la herramienta más importante de que disponemos, que es la vacuna. La vacuna como medio para minimizar las internaciones, al menos las internaciones de casos graves, y por supuesto para tratar de mantener la curva de letalidad muy baja. Hoy eso se mantiene muy bajo, ¿no es cierto? Porque, a ver, los casos que tenemos me parece que son normales, la época de frío, la época que vivimos. Bueno, sí, se dan dos situaciones en esta época del año. Primero, que hay un aumento sostenido de COVID en las últimas cuatro semanas, cinco semanas. Esto es en todo el país, no solamente Jujuy, no somos excepción. Y tiene que ver con la estacionalidad, pero también tiene que ver con que hay circulación de otros virus, lo cual hace que... otros virus respiratorios, lo cual hace que haya más número de gente con síntomas respiratorios que acude a los testeos. Y al haber mayor número de testeos, hay mayor número de positivos. Pero la realidad es que viene aumentando en forma sostenida, no en lo que es internación, pero esto es cuestión de tiempo. Al haber más casos positivos, sin duda que son más los que se complican, y los que seguramente en un tiempito se van a internar. Seguramente no casos graves, pero la tasa de internación seguramente que va a aumentar. Ayer se ampliaron los horarios de testeo, digamos. A mí me tocó ir a testear la semana pasada, y había más gente, nos decían que hay mucha gente requiriendo esto. Sí, justamente por lo que decía, hay mayor número de personas sintomáticas con COVID o con otro tipo de virus respiratorio, y al haber mayor demanda, obviamente que tenemos la obligación de aumentar las posibilidades del acceso a la salud y ampliando los centros de testeo y de vacunación. En realidad nosotros no los llamamos centros de testeo, los llamamos centros de asesoramiento, diagnóstico, consulta, diagnóstico y asesoramiento. Esto es, en los centros donde se realiza el diagnóstico, le damos las instrucciones, tenemos educadores para la salud que le dan las instrucciones adecuadas sobre cuáles son las conductas a seguir de ahí en más. ¿Cómo están las terapias hoy? No, en las terapias no tenemos modificaciones. No hablo de COVID, no hablo de COVID. No, 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 no tenemos un aumento fuera de lo habitual, tenemos margen suficiente, hay terapias, unidades de terapia disponibles en todos los ámbitos. Por ahí, un poquito más de ocupación de camas en lo que es el hospital de niños, por cuanto las enfermedades respiratorias y teniendo la posibilidad a los niños de contagiarse en la escuela, indudablemente que son las que más aumentan en esta época del año. Pero por eso digo siempre, y siempre se lo repetí a las madres, que la medida de las vacaciones de invierno, además de favorecer un poco de ocio en los chicos que es necesario, también desde el punto de vista epidemiológico es importante por cuanto interrumpe la cadena de transmisión de virus. Hoy, en materia de infraestructura, se deben encontrar con una situación diametralmente puesta los dos años atrás. O sea, me acuerdo cuando hablábamos por ahí de enfermedades en los chicos y la necesidad de respiradores. Hoy creo que tenemos... Si algo nos dejó el COVID, me parece que es una infraestructura en este sentido muy importante. En materia de infraestructura, ¿no? Después hablaremos de recursos humanos. Sí, sí, por eso me viste la mirada. En realidad, si hay algo que está dejando COVID en el mundo, es al descubierto la fragilidad de los sistemas sanitarios. Nos parece increíble, pero países del primer mundo y financiera o económicamente ricos tienen problemas sanitarios severos. Estados Unidos, Francia, Alemania siguen teniendo problemas. O sea, COVID dejó al descubierto estas falencias del sistema sanitario. Y nosotros, obviamente, como país de una región bastante pobre económicamente, sin duda que también lo tenemos. En recursos humanos, hablamos alguna vez, digamos, marcaba la deficiencia y la necesidad de llevar adelante tareas para mejorar esto. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, sí, seguro. En base a las necesidades que creó COVID, obviamente que en infraestructura se mejoró muchísimo. El gobierno, particularmente, acá en la provincia, el gobierno ha invertido mucho. Tenemos la capacidad instalada aumentado de forma importante. El equipamiento también en forma considerable en todos los lugares. Pero bueno, tenemos un déficit de recursos humanos y en los últimos tiempos ya yo había anunciado un poco o adelantado en tu programa que había una decisión del señor gobernador de fortalecer el recurso humano para lo cual me había pedido una planificación y llevar adelante una política. Bueno, esta política ya la estamos llevando adelante con medidas concretas. Es de público conocimiento. Los problemas que tuvimos semanas atrás con la no comprensión de una mejora en los haberes de los profesionales del sistema de salud que es el mayor déficit que tenemos y también la estamos llevando adelante y parte de esta estrategia es la ley de residencias en ciencia de la salud que se aprobó la semana pasada en la legislatura que para mi gusto es uno de los hechos más importantes desde el punto de vista del gobierno en los últimos años en la aprobación de esta ley. ¿Esta normativa va a permitir contener a los residentes médicos y recuperarla? Porque la residencia médica prácticamente la hemos perdido. Sí, el objetivo de la ley tiene varios aspectos. Uno de los cuales es que recupere en ser competitiva recuperar el poder adquisitivo la remuneración digamos referida a Salta nuestros residentes cobran el 50% de lo que ganan en Salta entonces definitivamente trabajar en Perico trabajar en Güemes por el doble de sueldo yo no lo voy a pensar los residentes están optando ya desde hace unos años por irse a otras provincias o sea nos va a permitir ser competitivos desde el punto de vista económico nos va a permitir recuperar porque contempla varios aspectos nos va a permitir recuperar el nivel académico nosotros los médicos a pesar de que tenemos para la consideración general un aspecto mercantilista importante también necesitamos de estímulos sociales los residentes necesitan para que la provincia sea atractivo tener que la provincia le ofrezca un nivel académico superior esta ley contempla también mejoras a lo que es el equipo docente coordinadores instructores jefes de residentes directores de residencia o sea también estamos fortaleciendo la estructura estamos mejorando las condiciones laborales estamos fraccionando las guardias considerando los periodos de descanso inclusive las condiciones de vida hemos hecho convenios con el instituto de la vivienda de Jujuy para facilitar la adquisición de viviendas al residente que decida radicarse en la provincia o sea es un paquete de medidas con el que buscamos facilitar o favorecer la erradicación del recurso humano capacitado en la provincia un tema salarial en salud que ha sido fuertemente criticado y que ha generado disputas grandes usted me dice que hoy están en un proceso de reestructuración de esto que no ha sabido ser entendido o entendí mal yo no se entiende por cuanto la pirámide salarial en los últimos años y estoy hablando de muchos años se acható considerablemente así es la suma fija lo voltearon todo si queremos llevarlo al lunfardo prácticamente daba lo mismo la biblia que el calefón más o menos es así la provincia en algunas especialidades dispone de muy pocos posibilidades de muy pocos profesionales y en muchísimos casos mal pagos yo doy ejemplos concretos en pesos para que se entienda lo que estamos hablando un especialista por ejemplo un endocrinólogo para ejercer esa especialidad necesita realizar un posgrado de tres años una residencia clínica médica y tres años de endocrinología específicamente o sea estamos hablando de una formación de grado de seis años y de un posgrado de seis años tenía y le puedo dar nombre y apellido no viene al caso para no hacerlo público pero ganaba 57 mil pesos por mes son profesionales que se mantienen en el sistema de salud público porque tienen amor a la camiseta en realidad sí yo tengo una hija que hizo cuatro años de clínica médica tres años de oncomatología y estaba cobrando 75 76 mil pesos o sea es inaudito para el nivel de capacitación que requieren algunas especialidades las retribuciones que tenía se criticó mucho un aumento de 60 mil pesos salía en los medios gráficos para algunos especialistas bueno yo quiero decir que esos especialistas son cuatro neurocirujanos que tiene la provincia cuatro cirujanos vasculares y capaz que me olvido de algún otro o sea los 60 mil pesos los recibieron 8 o 9 profesionales para los cuales ejercer esa especialidad les lleva una formación de muchísimo tiempo una especialidad de altísimo riesgo en cuanto al nivel de estrés que genera el neurocirujano tiene que lidiar con patologías complejas con alto nivel de óbito en los pacientes todos los muchachos que no usan casco y se golpean la cabeza y deben ser intervenidos quirúrgicamente en el hospital Pablo Soria tenemos solamente tres profesionales y en el hospital de niños tenemos uno solo ese uno solo que tiene 42 años de experiencia tiene que trabajar en forma de guardia pasiva durante 365 días del año yo le aseguro que ese es el sueldo más alto del sistema sanitario de la provincia y gana mucho menos mucho menos que cualquier juez que recién se inicia o sea esa es la realidad que vivimos el sistema público necesita de profesionales la primera instrucción del señor gobernador fue cuando yo planteé esta dificultad cuando me ofrecen este cargo la primera indicación fue bueno mejoremos a los profesionales pero mejoremos los especialistas los necesitamos el sistema público no tiene la cantidad suficiente de especialistas y esto esto es medible a ver la media nacional son cuatro profesionales médicos cada mil habitantes Jujuy tenemos dos en Cava tienen 16 médicos cada mil habitantes para ser concretos yo me acuerdo que después de haber conversado acá en esta mesa junto que fue a principio de año uno no sé si no fue el primer programa mío el gobernador con parte de esa nota me acuerdo repitió algunos conceptos suyos por ejemplo estamos llevando adelante una obra muy importante en libertad de San Martín con un hospital regional pero no tenemos como llenarlo de recursos humanos para atender me acuerdo que tomó este concepto que usted lo había vertido acá hoy como estamos en este sentido porque el problema salarial no es un problema de 10 12 personas hay una cristicidad muy grande en la medicina que la están tratando de resolver en ese sentido si si por supuesto esta es la idea la residencia médica es la mejor puerta de entrada para los profesionales de la ciencia de la salud eso no hay ninguna duda necesitamos profesionales capacitados este y si nosotros tenemos instituciones como la que se está construyendo en Ledesma que verdaderamente hace 15 días fui a visitarla es una obra excepcional para la región no solamente excepcional por el tamaño por lo grande por lo linda que es la obra sino por la necesidad de la región invita al profesional a trabajar esto que hablaba yo del estímulo social que necesita el médico trabajar en una institución nueva y de esas características es atractivo si a eso le agregamos la posibilidad de formación y le agregamos un salario un poquito más acorde a la situación que vivimos sin duda que vamos a tener menos dificultades y ya estamos notando algunos colegas que viviendo acá en la provincia este radicado en la provincia no estaban trabajando en el sistema de salud público y se están arrimando y están averiguando y ya está la inquietud de arrimarse al sistema público ejemplo en números tenemos 56 oculistas oftalmólogos en la provincia y no llegan a 15 los del sistema de salud pública eso habla a las claras de que no es atractivo doctor se han firmado algunos convenios con la universidad nacional de Jujuy hubo algunas cosas que se anunciaron conjuntamente la universidad está la universidad y la universidad del monìnque en la universidad el 97% tiene depositaje no parte 이러prense no parte da se encuentro primero vigilá que la universidad y acá ". Gracias. 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 Gracias.